Alemania, en el aeropuerto, renté este hermoso Peugeot 507 y tiene control de estabilidad si te quieres salir del carril el solito se mete otra vez al carril ahí pueden ver el sensor como se va autodirigiendo o sea, si no meto las manos, como en este momento aquí tengo la otra mano él solo va conociendo su camino como si fuera un caballito que conoce o un burrito que conoce su camino a la casa así, él les estabiliza el GPS que está puesto en la pantalla es mi GPS y ya se conecta al GPS del auto en la pantalla y vean su estabilidad voy a tratar el volante y vean como el solito va vean impresionante mi sueño es una ambulancia de rescate para perritos y gatitos rescate de las puertas perritos y gatitos que hermosa la minoneta transportando aquí en Alemania gatitos y hermosos perritos ahí va uno de mis sueños para México y para muchos países en los próximos meses y años mítico y espectacular autobahn de Alemania de las pocas carreteras en el mundo que te permiten correr a la velocidad que tú quieras a 175 a 181 a 183 a 183 Esto no lo hagan en casa niños, esto solamente lo pueden hacer en el autobahn de Alemania. En casa no lo hagan, repito. 185. Esto amigos, no lo hagan en su casa, solamente en el autobahn de Alemania con el nuevo auto. 194. 204. 200 kilómetros por hora en el autobahn de Alemania. 202. 204. Y se presentaron en el fantástico autobahn de Alemania, amigos. Por esto amigos Ni en casa ni en el autobank Manejen así Porque luego hay gente responsable que hace accidentes Por no manejar Entonces tiene que manejar Ni en casa Ni en el autobank Manejen así Manejen así